Bueno, pues bienvenidos una vez más al canal de Intellector, tras dos semanas utilizando este iPhone 11 como teléfono personal, hoy os traigo la review completa de este dispositivo, aunque más que una review en la que os cuente detalles técnicos, os voy a contar mi experiencia de uso con este iPhone 11, así que vamos con la intro y empezamos con el vídeo. Pues sí, como os he comentado, llevo ya dos semanas utilizando este iPhone 11 como teléfono personal y la verdad es que le he encontrado tanto cosas positivas como cosas negativas que os quería comentar por supuesto en este vídeo. Voy a empezar por el apartado de diseño, ya que hay que ser bastante sincero, el módulo de la cámara te acabas acostumbrando pero de primeras es bastante feo, aunque incluso conozco a gente que ha dicho que le gusta, pero lo importante no es el módulo sino la calidad fotográfica y de vídeo y aunque os lo comentaré después cuando lleguemos al apartado fotográfico, creedme que es muy pero que muy buena. Está construido en cristal y la verdad es que da una sensación en mano muy pero que muy premium y este color verde es precioso y siendo sinceros me gustan mucho los colores que ha sacado este año Apple y los iPhone 11, sobre todo este color verde, el color rojo y el color azul que la verdad llaman mucho pero que mucho la atención. Además otros detalles así en el apartado estético es que normalmente Apple tiene la manzanita un poquito más arriba, sin embargo este año han decidido bajarla, no sé exactamente el motivo pero bueno que lo tengáis en cuenta. Si nos fijamos en el canto derecho tenemos el botón de encendido y apagado que si lo mantenemos pulsado varios segundos sale el asistente como es Siri y la verdad es que funciona muy pero que muy bien, sin embargo cuando lo comparamos con otros asistentes como es Google Assistant sale claramente perdiendo y esto sí que es algo que creo que Apple debería mejorar en futuras versiones del sistema operativo porque Siri hace años era genial pero a día de hoy quizás se queda algo corto. Si nos fijamos en el canto izquierdo tenemos el botón de subir y bajar el volumen con una muy buena construcción y tenemos una pestañita que si la subimos hacia arriba tienes el teléfono en sonido y si la bajamos hacia abajo el teléfono está en silencio y la verdad es que esta pestañita se acaba utilizando mucho en el día a día y es raro que ningún fabricante en Android salvo OnePlus la tenga porque creedme que es algo muy pero que muy útil y sobre todo que en un segundo puedes pasar de tener el teléfono al 100% de volumen a tenerlo en silencio para que no te acabe molestando y creedme que es algo útil. Si nos fijamos en el canto inferior tenemos el puerto de carga pero nada de USB tipo C, tenemos el puerto propietario de Apple como es el Lightning que la verdad es que funciona bien pero siendo sinceros tampoco es nada llamativo y me gustaría remarcar el apartado de la batería y es que como sabéis este teléfono es compatible con carga rápida de 18W sin embargo en la caja únicamente viene el cargador de 5W lo que tarda sin cargar el teléfono aproximadamente unas 3 horas cosa que es una auténtica barbaridad de tiempo porque ya estamos viendo que dispositivos como el OnePlus 7T en poco más de una hora incluso en algún poco menos de una hora tienes el 100% cargado y aquí son prácticamente 3 horas para cargar estos 3000 mAh de batería que si bien tengo que decir duran todo el día incluso si no eres muy exigente vas a llegar a tener dos días de uso en el apartado de la batería no le puedo exigir más y además es compatible con tecnología de carga inalámbrica pero al igual que la carga rápida es carga inalámbrica lenta así que bueno en el apartado de la batería cumple pero como os digo tendréis que pasar por el puerto Lightning y si hablamos de el audio de este dispositivo tiene dos altavoces uno situado en el canto inferior y uno en la parte frontal y es uno de los puntos positivos de este iPhone 11 un audio extraordinario se escucha muy pero que muy bien y muy bien calibrado y bueno os dejaré con un clip de audio para que escuchéis que tal suena y juzguéis por vosotros mismos pero antes de poneroslo deciros que no viene con el jack de 3,5 milímetros ni tampoco viene con el adaptador en la caja así que si queréis conectarle unos auriculares con cable va a tener que ser Lightning o comprar el adaptador por vuestra cuenta que son unos 10 euros pero bueno os dejo el audio para que juzguéis por vosotros mismos si nos fijamos en la parte frontal vemos la pantalla pero lo que más llama la atención son estos pedazos de marcos que son enormes y quizás hace un par de años hubieran sido unos marcos buenos pero a día de hoy teléfonos de 300 euros como el Xiaomi Mi 9T están mucho más ajustados y la experiencia inmersiva es muchísimo mejor en ese tipo de dispositivos además tenemos un notch enorme que por ejemplo no nos deja ni mostrar los iconos de las notificaciones que hemos recibido de cada aplicación ni siquiera el porcentaje de la batería pero eso sí hay que decir que tiene un reconocimiento facial que funciona extraordinariamente bien tanto en condiciones que no hay prácticamente luz ni cuando te está dando el sol directamente con gafas de sol te pones una gorra te reconoce en prácticamente cualquier ocasión y aunque sí que me hubiera gustado que tuviera un lector de guayas bajo la pantalla como el S10, el P30, el Mate, etc. entre muchos teléfonos del mercado pero bueno créeme que al final en el día a día no lo acabas echando de menos porque este Face ID funciona genial y vale sí ya hemos hablado de los marcos, hemos hablado del notch pero que tal es la pantalla HD que monta este iPhone 11 pues siendo sinceros y tras usarlo en mi día a día aunque únicamente monte una resolución HD Plus con 326 píxeles por pulgada la verdad es que la pantalla es buena en general, está muy bien calibrada y gracias a los 620 nits de brillo que tiene se ve perfectamente tanto en condiciones que le esté incidiendo directamente el sol como cuando estás en tu casa tranquilamente y por suerte no llegas a distinguir los píxeles en la pantalla y aunque obviamente hay teléfonos con muchísima mejor pantalla bien te digo, te puedo decir como 20-30 teléfonos con mejor pantalla en el día a día si no eres un experto al final la pantalla se ve suficientemente bien pero obviamente esto no es una excusa, una pantalla HD en 2019 en un teléfono de 800€ no es una buena pantalla aunque se vea bien y por favor Apple el año que viene ponga una pantalla mínimo Full HD y ahora vamos a ir a las interioridades, a las tripas de este iPhone 11 y es que monta el procesador A13 Bionic, el procesador más potente del mundo lo que quieran decir, pero al final en el día a día ¿qué tal es el rendimiento? pues un rendimiento extraordinario, vais a poder mover cualquier aplicación, cualquier juego sin que se despeine, creedme que he jugado a juegos potentes y de hecho ayer probé al nuevo Call of Duty Mobile en este iPhone 11 y la verdad es que es muy pero que muy bueno en cuanto a rendimiento eso sí, tengo que comentarlo, se calienta en muchas ocasiones sobre todo aquí debajo de la cámara, en los laterales que es donde está el microprocesador y la verdad es que aunque no llega a quemar, sí que hay algún momentito en el que dices uff, está más caliente que una tostadora en verano y la verdad es que bueno, en general no es siempre, pero en esos momentos llega a molestar pero como os digo, un rendimiento extraordinario y nadie va a necesitar más en este iPhone 11 y quizás la conectividad es uno de los puntos débiles de este iPhone 11 y es que únicamente viene una versión en 4G, no tenemos nada de 5G ni siquiera Apple ha mencionado que lo vaya a sacar a corto plazo y ya no es que me preocupe porque a día de hoy no haya 5G sino porque quien se compre un teléfono de este precio seguramente pretenda que le dure unos 3-4 años que seguramente es lo que le debería durar y sin embargo dentro de 3-4 años el 5G va a estar presente en todas las ciudades del mundo y no va a poder disfrutarlo viene con Bluetooth 5.0 viene con puerto Lightning para la carga, nada de USB tipo C viene con NFC para poder realizar pagos móviles mediante Apple Pay que la verdad es que funciona muy bien pero olvídate de emparejarlo con otros dispositivos viene con protección contra el agua y al polvo IP68, lo puedes sumergir hasta 2 metros durante 30 minutos pero no te recomiendo que lo sumerjas sino que si en algún momento te llueve o algo así pues el teléfono resiste pero te recomiendo que no lo metas al agua porque Apple no cubre si el teléfono se ha roto por agua además hay que decir que tiene ausencias importantes y es que no viene con expansión con tarjetas microSD como es tradicional, tampoco viene con dual sim a ver, si que tiene dual sim pero no física sino que una sim es normal y la otra tiene que ser virtual por lo que si tu compañía telefónica no te puede ofrecer esa sim virtual no vas a poder tener dual sim y como os he comentado tampoco tiene puerto de jack de 3,5 milímetros no vas a poder conectarle unos auriculares tampoco tiene puerto infrarrojos así que en general una conectividad muy pero que muy justa para un teléfono de este precio vale y para mi una de las cosas que más me molestan de este dispositivo es el apartado del almacenamiento y es que parte desde los 64 gigas tenemos una versión intermedia de 128 gigas que es esta que he cogido yo y la versión superior de 256 gigas pero no consigo entender como un teléfono de 809 euros parte con 64 gigas sobre todo si haces mucho hincapié en el apartado fotográfico que da para grabar muchas fotos y muchos vídeos pero en cuanto te quieras dar cuenta los 64 gigas los vas a tener llenos en cuanto grabes un par de vídeos en 4K a 60 fotogramas por segundo y ya que estoy aquí voy a hilar con el apartado fotográfico dos cámaras en la parte desera un sensor normal y un sensor gran angular para recoger más paisaje de lo que recoge el sensor principal en el apartado fotográfico hay que decir que hace unas fotos muy pero que muy buenas sobre todo me gustaría recargar el apartado del modo retrato que sinceramente junto a los Google es el teléfono que mejor modo retrato hace a día de hoy y creedme que lo he probado en muchísimos teléfonos pero al final ninguno me convence como el que tiene los Pixel y como los que tiene este iPhone 11 y iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max y el apartado del vídeo sin duda alguna es el punto fuerte de este dispositivo y me arriesgaría a decir que es el mejor smartphone en la grabación de vídeo a día de hoy nos permite grabar vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo y tiene una estabilización impresionante pero ya no solamente eso sino la calidad de audio que recoge al grabar vídeo tanto en la cámara trasera como en la cámara frontal creedme que es una grabación de vídeo extraordinaria y además ahora con la cámara gran angular podemos intercambiar entre la cámara gran angular y la cámara normal para tener diferentes tipos de enfoque y sobre todo el autoenfoque que tiene es muy pero que muy bueno y si hablamos de la cámara frontal este año ha mejorado pasamos a los 12 megapíxeles y la verdad es que la cámara pese a no ser la mejor del mercado sí que noto mejoras respecto al iPhone XS Max que estuve utilizando el año pasado algunas semanas y algunos meses y la verdad es que se nota sobre todo ha mejorado el gran angular y el vídeo es mejor sin embargo hay que decir que el gran angular la cantidad de imagen que recoges en el vídeo en la cámara frontal sigue siendo algo escasa para mi gusto y si quieres poner a dos o tres personas no vais a caber pero nos permite hacer un muy buen reconocimiento facial incluso un modo retrato con efectos de estudio etc. en la cámara frontal que desde mi punto de vista creo que es el punto positivo de este smartphone por excelencia tanto el audio como el apartado fotográfico y bueno básicamente lo voy a resumir en esto si quieres un teléfono que tenga el sistema operativo iOS el sistema operativo de Apple porque tienes un MacBook tienes un Apple Watch tienes un iPad y al final la compatibilidad entre estos productos es muy buena quizás este iPhone 11 no sea una mala alternativa si quieres un smartphone para grabar vídeo quizás este smartphone sea el mejor que hay a día de hoy en el mercado si quieres un smartphone que tenga un audio extraordinario quizás sea el mejor audio en un smartphone a día de hoy y si quieres un smartphone muy potente quizás sea una de las mejores alternativas por no decir la mejor sin embargo si quieres un smartphone completo en general que nos ofrezca una gran pantalla una gran grabación de vídeo además de una muy buena fotografía si quieres un smartphone que tenga un buen procesador protección contra el agua de polvo jack de 3,5 milímetros dual sim expansión con tarjetas micro SD 5G etc. quizás este no es la mejor alternativa y siendo sinceros la verdad es que aunque en el día a día es un teléfono que si que lo llevas y al final lo acabas llevando a gusto teléfonos como el Galaxy S10 que están bastante más baratos a día de hoy me parecen una mejor alternativa y sobre todo porque por un poco menos de dinero tenemos un teléfono más completo por lo menos a mi parecer bueno pues hasta aquí mi experiencia de uso con este iPhone 11 espero que os haya sido útil y os haya servido para decantaros si os lo queréis comprar y al final os ha gustado o si al final lo acabáis descartando y yéndoos a por otro dispositivo me gustaría saber como siempre vuestra opinión así que dejádmelo por aquí abajo en la caja de los comentarios que os ha parecido este iPhone 11 si es un teléfono que os lo compraréis o si al final os parece demasiado talo para las cosas y las prestaciones que ofrece este dispositivo si os ha gustado como siempre yo os lo agradezco de todo corazón reventad el botón de likes para que sepa que os ha gustado y seguir trayendo el mejor contenido al canal como el vídeo del día de hoy os recomiendo que me sigáis también por aquí abajo en mi Instagram para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo aquí al canal y todas las fotos y vídeos que voy haciendo con los dispositivos que voy probando y como siempre si os ha gustado ya sabéis suscribiros activad la campanita para no perderos ningún vídeo que es totalmente gratis porque ya sabéis que esto es Intelector y es tu canal preferido de tecnología titología presidenta de Economio que es ¡gaz de Statistica! y Le Week de la Bautona